¿Y si es la hora de irse del piloto? ¡Mani, manténlos vivos! ¡Ya los tienes! ¡Vamos ya! ¡Van a seguir! ¡Soy de la oficina! ¡¿Cuál es su hijo?! ¡Gracias! ¡Vamos ya! ¡Concéntrate! ¡No me mire! ¡Se enfoca! ¡Concéntrate! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está falta que el suspenso! ¡Vamos abajo del cielo ya! ¡Ahí está! ¡Terminó el juego! ¡No hay un cam Thousands! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡ Fairy es el primer esfuerzo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, pero está muy bien!